Si alguno de vosotros lleva algún reloj de pulsera o algún relojillo, tiradlo. Deshaceros de él, porque en realidad el tiempo no existe. Son los hijos de un demiurgo que tiende a burlarse, aquejados de una doble enfermedad. Considera este gesto por mis partes, como un acto de sincera amabilidad. Y si esta noche has optado por abandonarme, lo mejor será que no mires más hacia atrás. El tiempo no existe, dejemos que la vida no sofre jamás, de lo que ayer pudimos desear. Pues en la expectativa está la última, aunque no se empuja a caminar. A caminar, a caminar, a caminar. Como el barco que si aflote y puede hundirse. Sorteamos la incertidumbre con sagacidad. Y si esta noche has optado por envenenarme, lo mejor será que no mires más hacia atrás. El tiempo no existe, dejemos que la vida no sofre jamás, de lo que ayer pudimos desear. Pues en la expectativa está la última, aunque no se empuja a caminar. Si vas a entrar, promete estar en el lugar correcto. Bajo este mar encontrarás, el ideal perfecto. Dejemos que la vida no sofre jamás, de lo que ayer pudimos desear. Pues en la expectativa está la última, aunque no se empuja a caminar. A caminar, a caminar. El diadono no existe. El diadono no existe. Existe, na, existe, na, existe, na, existe Solo existe el aquí y el ahora, no hay nada más Muchísimas gracias